La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me dan el odio con tal gracia que no lo puedo resistir Caigo en sus brazos a dormir y cuando vuelvo a despertar Siento un placer inexplicable y un delicioso despertar Y es que las dos, y es que las dos Se deshace por verme contento, esperando que llegue el momento En que yo decida cuál de las dos me gusta más Algo me cuesta mi chula paz, pero la cosa es natural No ande vestir a todas horas con un vestido de percal Pero también algunas veces se me ha aburrido preguntar Si me querrán estas chiquillas por mi dinero y nada más Y es que las dos, y es que las dos, y es que las dos Me gusta más ¿Cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!